Esta será una aventura de impacto. El Aeropuerto Internacional de Santo Domingo nos dio la bienvenida con todos los protocolos de salud como parte de un maravilloso viaje. ¡Hola, Andrés! ¡Mendira, qué bueno verte, buenos días! Estoy lista. Lista para nuestro viaje sin destino, pero implícame el caso. ¿Es sin maletas? Es sin maletas porque es sin destino. ¡Qué mal! Yo que contaba con irme de compras. Bienvenido. Y así empezamos a vivir una experiencia sin precedente. En la República Dominicana somos los pioneros, los primeros en el continente americano en hacer los viajes sin destino. Agotamos todo el proceso de un vuelo comercial internacional hasta abordar el avión. ¿Cuál será mi asiento en este vuelo en el Caribe que debe de tener algún tipo de sazón? ¡Ey! ¿Estamos buscando sazón? Sí, claro. ¿Y quiénes son ustedes? ¡Este es de zona! ¡Este es de zona! ¡Este es de zona! ¡Este es de zona! ¡Qué sorpresa! ¡Gente de zona nominada! ¡Premio a lo nuestro! Estamos súper contentos. Creo que es algo... Ha sido un año bien difícil para todo el mundo, pero siempre este tipo de noticias nos ponen contentos. ¿Van a ir a premio a lo nuestro el próximo 18 de febrero? Si podemos ir a premio a lo nuestro, obligado. ¿Cómo lo han pasado en este proceso de la pandemia? En la casa y sin presentaciones. En el viaje. Las presentaciones han sido en la cocina. Están viajando del baño al cuarto, del cuarto a la cocina. El público ha sido la familia. Este viaje que estamos experimentando ahora, ¿es la primera vez que lo hacen en medio de la pandemia? Sí, es el primer viaje que estamos haciendo para promocionar lo que va a pasar este verano. Y es que gente de zona tendrá una gira de conciertos en las ciudades de Punta Cana y Puerto Plata en República Dominicana. ¿Qué se siente sobre volar por la República Dominicana, una isla hermana de Cuba? Sí, no, es como estar en casa. Y es una experiencia bonita esta de estar en un viaje sin destino y tener la oportunidad de compartir este viaje con personas que nunca han montado avión. Más de 100 pasajeros se deleitaron durante el vuelo, incluyendo a Ana Cruz, quien celebró sus 90 años con su primer viaje en avión. Después de una hora de vuelo, dominicanos extranjeros y gente de zona celebraron volver a pisar suelo dominicano. Los viajes sin destino continuarán generando emociones diferentes a los pasajeros. En San Valentín celebrarán el Día de los Enamorados en el aire, pero esta vez aterrizarán en una paradisíaca ciudad. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto. Gracias por ver el video.